Los libros de cabecera son esos libros de cabecera que se van y se siguen y se vuelven. Y, ¿cómo no? Estoy volviendo a leer un libro de Federico García Lorca. Concretamente estoy leyendo sus poesías y más concretamente el romancero gitano. Un romancero gitano en el cual, ¿por qué me gusta? Son imágenes que a veces incluso no se entiende. Es ese ahora mismo, puede ser ese verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas. Y el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. ¿Y eso qué significa? No se entiende. Pero si convenimos que la poesía es la palabra hecha belleza, sin duda alguna esto es poesía. Y tiene unas zonas tan preciosas como poder decir El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está Dime? ¿Dónde está la niña Marga? Esto es una gran belleza, muy pocas veces superadas antes y después de Federico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!